El asunto que vamos a tratar hoy comenzó hace ya un tiempo, cuando en 1967 Benoit Mandelbrot, un matemático polaco que luego se nacionalizó francés y estadounidense, publicó un artículo en Science de apenas dos páginas y media. En este artículo llamó la atención sobre una propiedad de las líneas geográficas. La llamó autosimilaridad y puso el ejemplo de la línea de costa de Gran Bretaña. Esta propiedad supone que si observamos un fragmento de una línea de costa, por sólo su forma es imposible determinar la escala de la representación, puesto que su aspecto sería casi idéntico. Curiosamente, su artículo no tiene figuras, El concepto propio de autosimilaridad era ya conocido y los datos que menciona tampoco son suyos, sino de una publicación anterior de un meteorólogo y matemático que se llamaba Lewis Richardson, que parece haber pasado bastante desapercibida en su momento. Mandelbrot consiguió con esta publicación, como él mismo confesó más tarde, que el concepto de dimensión fractal, antes rechazado porque se consideraba un recurso poco más que esotérico, fuera aceptado como algo un poco más aplicable a la realidad. En cualquier caso, desarrolló una formulación general que le llevó más tarde a proponer que en la naturaleza se encuentran con enorme frecuencia estructuras autosimilares, que pueden caracterizarse por una llamada dimensión fractal, que para las líneas está entre 1 y 2 y para las superficies entre 2 y 3. La figura muestra los datos de Richardson respecto al crecimiento de la longitud de una línea de costa cuando la unidad de medida elemental que usemos aumenta. Hoy podríamos asimilar esa unidad a la resolución espacial. En esta figura puede verse una relación lineal entre los logaritmos de ambas magnitudes. A raíz de este artículo, citado unas 5.000 veces, Mandelbrot consiguió reconocimiento de su línea de trabajo antes bastante ignorada. Richardson parece que siguió en el olvido en este tema, a pesar de que en su trabajo ya se tocaban todos los tópicos del asunto. Incidentalmente, Richardson fue pionero no sólo en este tema, sino en la predicción meteorológica basada en modelos matemáticos. Lo que vamos a hacer nosotros en este ejercicio de sistemas de información geográfica es revisitar este asunto, más de Richardson que de Mandelbrot, y usar las herramientas actuales para ver la relaciones entre ambas variables, la resolución espacial y la longitud de la línea de costa. El enfoque de Richardson fue algo diferente y se basaba en la longitud de la unidad de medida. Arriba, en la figura, tenemos tres ejemplos. Sobre la costa real se van encadenando segmentos de una longitud dada y se anota el resultado cuando el perímetro se cierra. En el primer caso, con un segmento de 50 kilómetros, contamos 80 segmentos, con lo que la longitud sería de 4.000 kilómetros. En el segundo serían 28 segmentos y el resultado 28 por 100, 2.800 kilómetros. Finalmente, el tercer caso daría 12 por 200, 2.400 kilómetros. Nosotros partimos hoy con ventaja ya que tenemos mapas mucho más detallados y herramientas bastante más sofisticadas, con lo que antes de llegar a esos 50 o 100 kilómetros podemos obtener bastantes perímetros con resoluciones más altas. Para ver cómo lo vamos a hacer, examinaremos primero los datos, luego los métodos que vamos a aplicar y finalmente las herramientas que en este caso están integradas en QGIS. El primer paso, tras entender el problema, que es lo que queremos hacer, es conseguir los datos a partir de los cuales vamos a trabajar. Me ha parecido razonable e interesante volver a la costa de los trabajos originales, a la del Reino Unido, con lo que me puse a buscar información digital de la máxima precisión posible. Tras unos minutos en Google encontré que existían mapas de muy buena calidad y descargué un paquete de datos de líneas límite. Como curiosidad, es la primera vez que veo descargas en formato geopacaje, a pesar de que se usa, ¿no? Pero en descargas nunca lo había visto y se está volviendo mi preferido para trabajar. El paquete que vemos en la imagen es de casi 600 megas y aprovechando las características de este formato contiene unas 15 capas vectoriales. Otra cuestión es que mirando los metadatos se usa una proyección específica con EPSG 27700, que parece que es la oficial en el Reino Unido y que realmente es una UTM con el meridiano central en la longitud de menos 2 grados, es decir, 2 grados oeste. Cuando arrastramos el fichero al panel de capas de QGIS, aparece el listado de capas. La capa 9 es la que contiene la línea de costa limpia. Por motivos que comentaré después, prefería más que un mapa de líneas un mapa de polígonos, por lo que intenté generarlos a partir de esas líneas. Lamentablemente resultó imposible por una enorme cantidad de errores geométricos que reportó QGIS. La opción alternativa fue usar la capa 1, también podría haber sido la 2 ya que es muy parecida, ya con topología de polígonos, aunque al representar la distribución territorial de los condados no muestra la línea de costa limpia. La solución es usar la operación DISOLVER, que se encuentra en el grupo de herramientas de geometría vectorial y también entre las de GEDAL. Lo que hace esta operación es unir todos los polígonos que tengan un valor común en un campo determinado, eliminando las líneas que hacen de frontera. Como queremos disolver la totalidad de las fronteras, he creado un campo en la tabla de atributos y lo he rellenado con un valor único, con un 1. Posteriormente, se usa este campo para definir la disolución de los polígonos. El resultado es la figura de la derecha, donde las fronteras internas han desaparecido y quedan las líneas de costa, incluyendo islas menores. Una vez que tenemos el mapa básico, el procedimiento que vamos a seguir para emular las medidas de Richardson y el modelo de Mandelbrot son simples y repetitivas. Vamos a generalizar las líneas a partir del mapa anterior, actualizaremos el área y el perímetro de los polígonos nuevos, los nuevos polígonos generados, calcularemos la longitud total de las líneas de costa y volvemos al punto 1, generalizando de nuevo a partir de este último mapa. Así iremos generando mapas con la línea de costa cada vez menos intrincada, donde podremos ver si su longitud varía y, en su caso, si esa variación tiene alguna relación consistente con el grado de generalización. Para comenzar con este proceso, es conveniente que revisemos brevemente qué significa eso de generalizar una línea. Hay un algoritmo, conocido normalmente como de Douglas Peuker, que tiene como objetivo la reducción del número de vértices en una polilínea para simplificarla. La forma inicial del algoritmo fue propuesta por Urs Ramer en 1972 y luego Douglas y Peuker la revisaron en 1973. El efecto de este algoritmo es la generalización de la línea, reduciendo su sinuosidad a la vez que el número de vértices. El método funciona definiendo una distancia de generalización, que se suele llamar epsilon, que es usada para decidir si un vértice se elimina o se conserva. El vértice será eliminado si está a menos que epsilon del segmento que une uno de los vértices anteriores y otro posterior. El algoritmo se aplica recursivamente de una forma cuyos efectos se muestran en la imagen y, si queréis verlo con más detenimiento, accediendo al enlace de la web. Este va a ser el método que usemos para la simplificación de la línea de costa. A continuación vamos a ver en vídeo los cuatro pasos que hay que realizar con cada iteración. Aviso de que hay uno más porque tras la generalización y el cálculo del área y perímetro se borran los polígonos menores a una superficie que he fijado en la distancia de generalización al cuadrado. El motivo de hacer este paso, que en principio sería innecesario, es que el algoritmo de generalización de QGIS no funciona perfectamente y deja polígonos residuales de área muy pequeña que hay que eliminar. Como no lo hace, debemos realizar el borrado a mano. Gracias. 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 Estos son los resultados de las medidas en escala lineal. Dos columnas de datos con la longitud total de la costa y la tolerancia de generalización a la que corresponde. A la derecha, un gráfico con los ejes en escala lineal. Es obvio que la longitud de la costa se reduce con la generalización, como era de esperar. En cualquier caso, la figura de Richardson y las ecuaciones de Mandelbrot usan la transformación logarítmica para establecer una relación lineal entre las dos variables. Si aplicamos esta transformación al eje de abscisas, obtenemos la gráfica siguiente. Aquí, con el eje de abscisas logarítmico, aparece una relación lineal casi perfecta. Sin embargo, la estimación de la dimensión fractal necesita ambos ejes en escala logarítmica, lo que nos lleva al siguiente y último gráfico. Aquí la relación ya no es tan lineal, aunque realmente en las gráficas de Richardson tampoco era todo perfecto. En cualquier caso, la dimensión fractal, D, se define según Mandelbrot a partir del coeficiente de regresión, es decir, de la pendiente de la recta de regresión que se estima a partir de esa gráfica. El resultado calculado con Excel es que dicha pendiente es de menos 0.17, lo que nos lleva a una dimensión fractal D igual a 1.17. ¿Es diferente significativamente desde el punto de vista estadístico este 1.17 del 1.24 de Richardson? Pues sinceramente ni idea, pero no sería de extrañar porque los métodos utilizados tienen poco en común salvo el objetivo final. Richardson trabajó sobre mapas impresos, superponiendo la unidad de distancia sobre la costa manualmente y contando las veces que tenía que hacer esa operación para completar el perímetro. En este ejercicio hemos usado métodos mejores tanto en términos de exactitud como de precisión, con lo que probablemente ese 1.17 se ajusta mejor a la realidad. Una realidad, en cualquier caso, un tanto escurridiza. Música 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 Música